Claro venga, venga, presentadme y yo te sigo grabando. Venga, bienvenidos a todos a Transformación, Cambio Radical. Esto tenéis que poner la música de Benny Hill. ¿Cómo llevar con otra maleta más en Ryanair? ¿Cómo no facilitar? ¿De primera forma? ¿De otra forma? ¿De otra forma? ¿Puedes llevar? Uno, dos, tres, cuatro subjetantes. Tres camisetas, va mal. Espera, de nuevo a poner mi cabello. Esta que hay de tirantes. Esta que hay de tirantes. Voy a dejar todo lo de los bolsillos aquí. La pelota que luego lo ven en Ryanair y no fixar. Sí. Pero esto no suele estar en ninguna parte. Como que hace la maleta de mano y mete tantas cosas. Vale. Una paqueta, pues se me arrega. Se me arrega un cuadro. No sé cómo ponerme antes. La que más te guste es la última. No, la más me gusta es la que menos se ve a todos los que llevo debajo. Venga, dame otro pantalón. Pantalón, no sé, no sé, no tengo ni más. ¿Súe están las patas? Tengo los largos. Esto tendría que haber sido antes de ponerte todas. Un antes y un después. Una foto antes y una foto después. Pero esto es para que luego lo vea a mi madre. Como luego no me deje. Esto no está... Tampoco se nota mucho, ¿no? No. Igual que tampoco se nota lo mío. Bueno, pues sí, es esa que me hace buen escote. Déjamela. Hacemos un poco de ejercicio, que parece que hace frío aquí. Bueno, yo creo que ya. Luego ya solo nos faltan los largos. Bueno, hasta aquí todo de cambio radical en Ryanair.